Radio también es una novedad para ti, en tu camino. Sí, he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha porque sinceramente nunca había hecho radio, me había llamado la atención, llegó este proyecto de parte de HOT, en realidad estamos tres influenciadores que somos en las redes sociales y fue como que algo muy innovador, vamos a ponerlo a hacer radio, tienen como que cierto público cautivo, vamos a decir, lo podemos emigrar a la radio, hasta ahora ha servido, yo por lo menos en mi parte tengo personajes que son los de los videos, La Manasa, Doña Lorenzo, se van haciendo como ciertas secciones como para integrarlos en la radio, hasta ahora ha tenido un buen impacto, pero creo que me falta muchísimo por aprender. Bueno, un camino muy largo, César Miguel Rondón tiene como 80 años así y todavía no la pega. Claro.